Aquí, solo en la hacienda Tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente Sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado al calor que yo te daba Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender ni qué te voy a hacer Que se llegue a olvidar lo que pasó Te acordaré de ti, cada minuto aquí Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar La vida se nos va Una línea que se apalta A seguir en el camino de la historia Pero a veces se equivoca No todo es color de rosa Y tenemos que seguir Como hasta ahora Yo no puedo entender que tú te fallas Que se llegue a olvidar lo que pasó Te acordaré de ti, cada minuto amor Es fácil, es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió Lo que no sucedió Lo que no sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Me acordaré de ti, cada minuto amor Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió Lo que no sucedió Lo que no sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Así es, amigos Venga ese magnísimo aplauso Eres Roberto Salud para el pico que nos acompaña esta noche Dice que él ha cantado